Lamentamos que se haya levantado la gente, bueno, pedimos disculpas al tema de la demora, de todas maneras queríamos llevar adelante lo mismo la paritaria hasta que llegara él, no quisieron, y se levantaron y, bueno, seguramente habrá una nueva convocatoria. La propuesta que había alagado el gobernador justamente era para discutirla, se iba a discutir y ver todos los temas que involucran, todo lo que había planteado el señor gobernador. Así que, bueno, una lástima que podríamos haber avanzado en algo, de todas maneras, vuelvo a repetir, vamos a volver a convocar para que se siga charlando. ¿La intención es escuchar una contrapropuesta por parte de los gremios? No, no llegaron a hablar nada, no plantearon nada, solo lo que escuché por televisión, algunos dirigentes de algunos gremios, pero acá en la mesa no se llevó a volcar nada. ¿Se va a pagar el 5% con este haber que viene en el programa? Y bueno, el tema es charlar con los gremios, y si no está, no se reúne, bueno, es lamentable, porque lo que se pretende es dialogar con ellos, como se pudo consensuar, la reunión anterior se consensuó. Fue dividida la votación, pero se consensuó el tema del pago del mes pasado, así que esto es lo que pretendíamos, que haya un consenso también en este tema. Fue dividida la votación, pero se consensuó el tema del pago del mes pasado. ¡Gracias por ver el video! Gracias.